Las campañas de movilidad segura dirigidas a conductores, motociclistas y peatones han beneficiado a 27.307 personas en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2014. Durante este año 2014 el programa de movilidad segura ha sido bastante significativo e interesante porque hemos adelantado varias acciones en pro de la movilidad segura de nuestra zona. En este periodo se han realizado 1.006 jornadas de campañas como Bajo la lluvia, que tiene como fin prevenir accidentes cuando las condiciones climáticas son adversas. En cuanto al tema de conductores, por ejemplo, en el marco de la campaña Aléjate de los malos comportamientos en la vía, hemos adelantado la campaña Precaución al Adelantar con el propósito de que los usuarios conozcan la señalización horizontal y así mismo eviten hacer maniobras de adelantamiento en sitios prohibidos, en curvas peligrosas, en doble línea, en línea continua. Motoman es la campaña dirigida a los motociclistas que se ha desarrollado en diferentes fases de acuerdo a los mensajes que se entregan a los conductores de este tipo de vehículos. Así mismo realizamos la campaña Microsueño para que nuestros usuarios eviten tener esos pequeños lapsos de sueño mientras conducen y obviamente se les sugiere a ellos descansar el tiempo adecuado. Las campañas del programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol se llevan a cabo con la ayuda de los inspectores de tráfico, la Policía de Tránsito y Transporte, Fundaculta y la Corporación Consolida.